Pardosa, déjame ir Abre tus brazos de grana que ya es la dental, lucero virgillón Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si no estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrar y me aligo a la noche que vuelva Ya sabes por qué Ya está de seria preciosa Ya está de quieta paloma El sol en la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció Paloma, déjame ir Abre tus brazos de grana Que ya es la ventana Lucero villo Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si no estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrar y me aligo a la noche que vuelva Ya sabes por qué Ya está de seria preciosa Ya está de seria paloma El sol en la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció